Cuidar a los niños de nuestra iglesia es una tarea que requiere mucha responsabilidad, porque el Ministerio Infantil tiene como objetivo guiar a los pequeños hacia los caminos de salvación. Pero para que esto suceda, tu vida espiritual no puede ser descuidada. Para que tengamos un ministerio eficaz y de acuerdo con la voluntad de Dios, necesitamos entender algunas cosas. El líder en perfecta comunión con Dios necesita ser un amigo de la Biblia y dedicar tiempo a estudiarla. Dedica tiempo de calidad durante el momento de devoción y no te conformes con solo estudiar la lección que enseñas a los niños. Necesitas alimento espiritual sólido. Otro punto importante, el líder debe ser una persona de oración. El espíritu de oración constante debe emanar de la vida cristiana. La conexión con el cielo nunca debe romperse. Para que el trabajo realizado con los pequeños traiga resultados positivos, el líder del Ministerio Infantil debe vivir un estilo de vida cristiano-adventista, siendo consagrado, sincero, manteniendo la comunión con Dios y viviendo los principios de la verdad. Todo maestro debe ser un seguidor de Cristo, mostrando por una vida coherente que es cristiano. Los niños son grandes imitadores, imitan los movimientos, los hábitos e incluso la forma en que el director y el maestro se visten. La ropa debe estar en concordancia con la lección que enseñamos y la fe que profesamos. Los principios bíblicos sobre la apariencia y la vestimenta se aplican tanto a mujeres como a hombres, por eso presta atención a la decencia, la modestia y el decoro, evitando la sensualidad provocativa tan común en la moda actual. Un líder en comunión con Dios debe ser comprometido y puntual, y una de las maneras de llevar a la práctica el compromiso asumido es siendo cuidadoso con la administración del tiempo. Quien aprende a administrar el tiempo, coloca a Dios en primer lugar, desarrolla el dominio propio y la disciplina. Tiene mayor control de su vida, menos estrés y todavía le sobra tiempo para aprender cosas nuevas y cuidar de su salud emocional. Otro punto fundamental es la organización y preparación que debe tener el líder del ministerio infantil. La falta de organización da lugar a la improvisación y eso hace que perdamos tiempo valioso. Prepárate con anticipación, pide ayuda y delega actividades. Piensa en tus alumnos y la forma como aprenden. Organiza actividades lúdicas e interesantes y creativas. Condúcelos a descubrir las necesidades de las personas y a demostrar interés por ellas. Recuerda que los niños podrán ver a Cristo en tu vida solo si mantienes una comunión con Él. Cristo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Solo podrá llevar personas a Jesús, aquel que verdaderamente lo conoce, está cerca de Él y vive de acuerdo con su voluntad.